Bienvenido al mundo de los asustaditos. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Es que en la madrugada, más o menos, hoy a las 5 y 27 de la mañana me desperté y un cochino temblor me agarró en la cama. Bueno, ¿dónde más me agarraría en ese momento, pues, no? Uno que estaba ahí en la cama sin ropa y que se me mueva todo es un poco raro, ¿eh? ¡No vamos, que asco! Pero debo reconocer que ni mi ex se movía tan fuerte como este cochino temblor. En fin, pues vamos a grabar esta cosa nada más solamente porque sí, debido a que ayer en la noche me quedé haciendo otra cosita y no tuve tiempo de grabar nada. Y como ya lo habrás visto, hoy solamente por joder haré las Guild Wars sin la necesidad de usar ningún cochino Nat5. Es mucho escándalo que comience el temblor. A ver, empezaremos con este... Es este, ¿no? Sí, este señor con su perrito Husky. Puesto que acá supongo que sí le puedo usar puros NatForce o en todo caso NatFreeze. Ah, pero me estaba olvidando del sabroso entreves. Bueno, sí, pues vamos a pronunciar correctamente esta cochina cosa. Como ya lo sabes, en el inglés no siempre se traduce palabra por palabra o en todo caso en el orden en el cual se escribe. ¿A qué me refiero con eso? Si tú lo traduces palabra por palabra y en el orden en el cual aparecen en inglés, se traduciría gremio guerras. Y bueno, pues en español esa cosa no tiene ningún sentido. En este caso se traduce al revés. Guerras, gremio. ¿Pero no falta ahí una palabra? Sí, ¿verdad? Obviamente falta la palabra de. Guerras, de, gremio. Pero en el inglés es un poco más simple. Entonces es por eso que quitan la palabra de. En este caso pues sería of. Y en este caso simplemente le ponen así. Guild Wars. Guild Wars. Entonces pues no sería Guild Wars, sino sería Guild Wars. Bueno, pues ahora sí espero que hayas entendido, ¿ok? Ahora entonces hablando de este tema de acá, voy a ver dónde puedo usar por ejemplo esta cosita. ¿Crees que la puedo usar acá? Tal vez. Y en este caso abajo como hay tres elementos, déjame ver qué diablos puedo usar. No sé por qué me complico la vida. Copper Bulldozer. A ver pues, eh, ok. Oye, no sé por qué siempre estos desgraciados. Wow. No sé por qué estos desgraciados se van siempre a mi Loren que no tiene, ¿cómo se llama? Guild. Ok, no hagas procs, eh. Ah, lamentablemente pues se deshizo de la porquería esa. Entonces ahora debo proteger. A ver, ¿te mato a ti? Au. Ok, gracias por el turno extra. Ahora, cúrala. Y ahora, ok. El gordo es el más problemático para mi gusto, pero, eh, ¿qué se va a hacer? Ok, Frank, gracias por los turnos extra. Listo, a ver, déjame ver la barra de ataque. Yo le gano, ¿verdad? Sí. Y como este tipo va a hacer su porquería del segundo skill. No, bueno, creo que es el tercero, no sé. Voy a matarlo mejor a él, ya. A ver. Poquito, de hecho, le quité 65.000. Que yo recuerdo su ulti no escala con ataque. ¿Qué diablos? ¿Por qué quité tan poquito? O tenía mucha... ¿Cómo se llama esta cosa? Mucha reducción de daño de luz. No creo. Y no creo que exista un veleno de tipo tanque, pues, ¿no? Qué raro, eh. A ver, vamos a probar. Pegando, pues, a cualquiera de estos desgresiones. Para ver si saco lo mismo o, en todo caso, pues, con el ataque aumentado. Pero, repito, que yo sepa, esa cosa no escala con ataques. Solamente con el HP actual. Es algo así como el escalado de Chou, por ejemplo. Algo así es. Ya, buenas, tú, payasada. Sí, sí, sí. Haz muchos turnos, infeliz. Algo así, si no me equivoco, es... Bueno, no algo así. Es así. Creo que su multiplicador del ulti es solo con HP. No te digo, no sé qué tiene en contra de mi Loren, eh. Sí, ahora sí, a ver. No, me falta un turno más, ¿verdad? De hecho, ahí está. A ver, vamos a meterle con el attack buff. Cosa que no creo que tenga mucha importancia, eh. Vamos a ver. De hecho, un poquito más. De hecho, un poquito más. Ahora, ¿será que a esta cosa que hace muchos turnos le sacaré la misma cantidad o no? ¿Qué crees? Ojalá esta cosa fuese como Ramagos, ¿no? Ramagos, su daño es enteramente por HP. No es... No necesita daño crítico como este oso de acá, que sí está con daño crítico. O sea, HP, daño crítico, HP. En cambio, el daño de Ramagos en dosa, bueno, y en su forma normal también, es algo así como la piedra de Skogul. Ah, lamentablemente lo maté. Es algo así. Ya, a ver. Matamos primero a... Déjame pensar, a ver. Eh, viendo la barra de ataque, Annabelle va a ser más rápida que yo. Entonces, debo matar a Annabelle, pues, ¿no? Y luego el cabezón que mate al gordo. Chao, Annabelle. A menos que seas un Annabelle de... Ay, demonios. Pensé que iba a ser su payasada de la cura. Sí, porque así hubiese... No hubiese roto la defensa en Copper, pero tampoco me molesta demasiado. A menos que este Copper... A menos, por supuesto, que me haga, pues, turno, turno. Copper, digo, este, perna. Estunea. Oh, bueno, matalo, no importa. Chao. Ya, listo. Chao, Bulldozer. No, Bulldozer, no, Copper. Te extrañaré cuando te vayas. Ay, piernita, piernita. Ay, piernita, piernita. Lamentablemente te vas al carajo. Bueno, pues, esta la pasamos en cierta forma fácilmente. A ver, se me ocurre pegarle a esta cosa de acá. El tema es que son un poco peligrosos para solamente ir con NatForce, o en todo caso, Nat. A ver, pues, esto es lo único que se me ocurre. Abajo seguramente me voy a demorar un poco, puesto que como tienen resistencia, todos me van a resistir. Y arriba, simplemente lo que ves ahí. A ver, ¿qué tienen para mí, hijitos? Ya, soy tanque, así que no me vas a hacer mucho. Además que estoy con Will. Raro su sincronización, ¿eh? Hago esta cosa. Bueno, lastimosamente hice el proc. Espera, no, ¿qué proc? No, ¿qué proc? Estoy hablando, pensé que estaba con proc mi tipo este. Con proc, digo, con bio. A ver, esta tipa hace su payasada. Tengo el Grates. Ok, de pasada, pues, un escudo me sirve. Ah, ok. Sí, sí, tranquilo, hijito, ya. Tranqui. Dije, tranquilo, hijito. Ya, bueno, lastimosamente tendré que pegarte a ti, porque debo pegarte esta tipa de... Bueno, gracias por los turnos extra, pero aún así, pues, ¿no? Demonios, lo fregado de grabar a esta hora es que pasan muchos autos por la avenida, carajo. En cambio, en la noche, pues, es un poco menos concurrido, ¿no? A ver. Sí, sí, ya sé. Esta porquería, como dije siempre, de... Ay, carajo, de... Ay, ay, ay. Por esos dos procs, ya voy a morir, ¿no? Mira. Ay, carajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un proc más? ¿No quieres? Ay, pero demonios. Si no hago esto, va a morir mi Lulu. Bueno, de todas formas murió, pues, ¿no? Obviamente que ya te das cuenta que acá pierdo, porque estos hijos de... No saben hacer otra cosa que turnos extra, pues, ¿no? Dos turnos, dos turnos, dos turnos. En cambio, yo, bueno, mi único monstruo que está con Bio es Lulu, pero... Acá te juro que... No, ¿sabes que no tengo paciencia? No me quiero enojar más. Lásimosamente no funcionó, pues, ¿no? ¿Por qué? Por la payasada de los turnos extra. Ok. Ok. Genial. Genial. Tetra, pues, obviamente, limpia la provocación, así que no me importa. ¿Tendrá destruir este Chandra o no? Parece que no. Y bien, me sirve que hiciera eso. A ver. Me aumento el Speed. Ok. Solo porque sí, nada más. Muy bien, perna. Jódete ahí. A ver, stone algo. No stoneas. El problema es que no creo que esta cosa lo mate, ¿eh? Si estuviera con un vigor de tipo daño crítico, seguramente la mataría, pero en mi caso... ¡Crítico! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! Ah, no es cierto. Ahora sí me doy cuenta que fue buena idea acá traer a Kinky junto con dos tipos de agua, pues, ¿no? Yo decía, ¿por qué este perna me está pegando solamente a mi Kinky? Y yo, baboso, no me di cuenta que estaba con dos de agua, pues, ¿no? ¡Ay, ay, ay, hijito! Yo que soy un imbécil. A veces ni siquiera me acuerdo que tengo a Kinky, ¿eh? Así de baboso soy, pues. ¿Qué se va a hacer? El temblor me dejó un poco... ¡Eh! Torombolo. A ver. Genial. Genial. Y ahora se van al carajo. Cierto, pues, debido a que la runa A4 no tiene Grimes ni Enchance y es una runa medio fea. Ahí me falta un poco más de ataque, ¿para qué, no? Porque si no, pues, ese segundo skill pegaría un poquito más, ¿no? Con la defensa rota pegaría quizás 15.000 o con suerte hasta 18.000. Pero no sé cuánto quito. No me di cuenta. La verdad, no lo sé. Uy, esta tipa cómo me hace perder el tiempo. Gracias por ese turno extra. Ajá, gracias. Y te vas al carajo. Ya me voy. Bueno, pues, sigamos con la última. A ver acá. Mira, aprovechando que están estos tipos, me pregunto si arriba le podré meter un kinkizazo. Tal vez solamente por el tema de Skogul nada más. Bueno, yo creo que tengo que volver a usar este equipo del osito de leche, ¿eh? Y arriba, como te das cuenta, pues, vamos a ver si doble a unimusha me funciona. Aunque mi problema es, obviamente, el de acá. Ya que, como te das cuenta, no tiene ningún puto skill up. Si te preguntas por qué no usa Kaki, es porque no tiene runas. Ahí está el tema. Rope defensa, pues, hijito. Ya no importa. A ver. Rope defensa, te dije. Bueno, seguramente estás, ¿no? Obvio. Con 100% de resistencia. Cosa que en defensas, te lo he dicho muchas veces, siempre funciona, pues, ¿no? Bueno, él se tiene que tenga menos resistencia. Ok. Bueno, pues ya empezó la fiesta de las rocas. A ver. ¿Nos curamos? Sí. No voy a hacer que haga su porquería del ulti. Ah, intento soñar. Bueno, a ver, uno. O, de hecho, ninguno. Demonios. Este tipo tiene la defensa rota. Y ya sabes, ¿no? Una de la inteligencia del juego le dice, ¿sabes qué? Haz un turno extra porque estás con la defensa rota, ¿no? Es muy curioso. Uy. Te caes, ¿ah? Deja de hacer turnos, hijito. Estonea. No hagas un proc, ¿eh? Ok. Demonios. Se puso el condón del tipo ese. Baja la barra. ¿Será que lo mato así? No creo, ¿verdad? Si estuviese con skill ups. Bueno. Si estuviese con skill ups, obviamente, ese daño sería mucho mayor, pues, ¿no? Pero, lamentablemente, no es así. Ey. Mi ropa de defensa. Yo tengo más precisión que el tipo de acá, ¿eh? Por ahora nos concentramos en él. Y ya al final dejo, pues, a Skogul, ¿no? ¿Quién está con el destroy de mis onimushas? El de acá, pues, ¿no? Creo que sí. Ush. Era un crítico ahí, hijito. ¿Te mueres? Bueno. Algo es algo. Ya está. Y creo que esta de acá, pues, fue una win. Voy a ver si uso este equipo, pues, en las defensas. Perdón. En ataques de Siege. Cosa que ahora que recuerdo, no hice, ¿no? Hace rato me llevó la notificación. La segunda mitad de la Siege. Ya empezó. Y ayer no hice nada, ¿no? Ya, a ver. Acá la amenaza mayor creo que es, ¿quién? A ver. Obviamente es el mono, pero no sé si voy a matarlo. Déjame ver la barra de ataque. Yo me muevo antes que ellos. Sí. Me pregunto si el mono aguantará. Ok. Gracias por ese turno extra. Pero la speed, hijito. El rompe speed. También es import. Ah, mira. Pensé que yo iba a atacar. Bueno, también. Sabiendo que la casa se va a morir de ley. No sé si este mono aguantará. Voy a probar ya. Por poquito, ¿eh? 59 mil. Y, pues, es un daño respetable. Ay. A pesar de estar con la pasiva de reducción, pues, ¿no? De daño. Curioso. Ya, a ver tú. Para que no jodas. Gracias. Me curo. Ajá. Ya está. Más curación todavía. Baja la barra. Baja más la barra. Ok. No pegas mucho porque estás con la defensa rota. Te bajo más la barra porque no quiero que hagas tu payasada. Te bajo más la barra todavía. Ya. A ver tú. Ok. Sí. Ya sabía. Por tu pasiva vas a tener esa porquería, pues, ¿no? De un turno. No. No un turno extra, no. Sino ganar. Bueno. Gracias, hijito. Hijita. Este tipo se cayó tan fácilmente. ¿En serio? Con puro básico de Fran se murió. Wow. Bueno, si bien es cierto, mi Fran tiene ataque como atributo principal, pero aún así. Qué raro. Un carnal que se respete y encima con el líder skill del mono. Debería estar por encima de 50.000 de vida. Pero bueno, a ver. Ok. Bueno, pues, esto sí fue muy, pero muy fácil. Y es así como el Federico gana sin usar ningún puto Nat5. Bueno, pues, dime si alguna vez lo has intentado. Yo nunca lo he hecho hasta el día de hoy. Y una vez más, voy a tener que grabar rápidamente la Sitch. Porque por lo que veo, estamos a punto de ganar. Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y, por supuesto, salúdame al Federico sin Nat5. Y si no, pues, váyanse al carajo, yo me voy.